Al finalizar la Primera Guerra Mundial, nacen fuertes rechazos a los sistemas políticos y económicos que han empujado el conflicto. Es el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento exponencial de los movimientos obreros y revolucionarios. En este vídeo veremos el papel que le tocó jugar a un pequeño partido que terminó por convertirse en la marioneta política de un Estado. Hoy en Mil Días, Falange. Atención, los temas tratados en este vídeo son fruto de la mente obsesiva del dueño de este canal. Mil Días se mantendrá siempre imparcial y no defenderá bando o ideología. En caso de duda, consulte con su historiadora cabecera. La historia de Falange está ligada a sus cabezas más visibles. Entre ellas se encuentra, sin ninguna duda, José Antonio Primo de Rivera. Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, entró en política a través de la derechista Unión Monárquica Española. Pero el auge de las izquierdas revolucionarias y sus reacciones europeas en Italia y Alemania le llevaron progresivamente a inclinarse por el fastio. Colaboró como articulista en la publicación de la revista El Fastio y animado por ello, el 20 de abril de 1933 nace el Movimiento Español Sindicalista, fundado por el periodista y escritor Rafael Sánchez Mazas, el aviador Julio Ruiz de Alda y José Antonio Primo de Rivera. Este germen, de lo que más adelante sería Falange, sirvió para presentarse políticamente, aunque con escasos resultados. El 29 de octubre de 1933, en un acto en el teatro de la comedia, se refunda el partido como Falange Española, exponiendo abiertamente su hoja de ruta y planteamientos. Pero el alcance político fue limitado. El panorama fascista en España se debatía mayoritariamente entre Falange y las Jons, juntas de ofensiva nacional sindicalista. Cuando los apoyos económicos y la nueva militancia se fueron progresivamente decantando por la Falange, a las Jons no le quedó otro remedio que plantear la fusión con el partido de José Antonio. Anteriormente, las Jons se habían financiado mayoritariamente con los fondos de propaganda monárquica previos a la llegada de la Segunda República, por lo que al suprimirse estos, el apoyo de mecenas particulares basculó al candidato que juzgaron mejor podía defender sus intereses. Las Jons se fundan el 10 de octubre de 1931 por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo Ortega, más unidos por la necesidad de no desaparecer que por sus puntos en común. Por un lado, Ledesma defendía el nacional sindicalismo, esto es, a grosso modo, la fusión de los valores y tradiciones nacionales con el sindicalismo obrero. Rechazaban, además, el liberalismo por alienante y el comunismo por despersonalizar al hombre, convirtiéndolo en una pieza más del proceso productivo. Y por otro lado, Redondo defendía un modelo político inspirado en el nacionalsocialismo alemán, pero con distinciones. En su pensamiento tenía gran importancia la religión católica, la unidad nacional y la justicia social. Por la falta de apoyos antes mencionada, el 15 de febrero de 1934 se decide la fusión con Falange, por lo cual el nuevo partido pasaría a llamarse Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Fe de las Jons, y estaría dirigido por un triunvirato, dos miembros de Falange, Primo de Rivera y Ruiz de Alda, y uno de las Jons, Ramiro Ledesma. De esta unión surge una parafernalia ya clásica, la bandera roja y negra con el yugo y las flechas aportados por Ledesma, los gritos e himnos rituales y la vestimenta. Con esto se busca ensalzar el patriotismo con una visión revolucionaria que daría como resultado un Estado sindical y más justo, donde el capitalismo, uno de los males endémicos del mundo, fuese erradicado. Curioso equilibrio político el que efectuaba la Falange. Por un lado, servía como el puño contrarrevolucionario de la derecha, quien le financiaba, especialmente aquellos sectores monárquicos y empresariales. Pero por otro lado, portaban su seno a los más ardientes defensores del sindicalismo nacional, para los cuales no existía otra vía que la revolución. La organización había venido a ser la reacción a los movimientos obreros de izquierdas, los cuales ya empezaban a presionar violentamente a Falange. Pese a que inicialmente se buscaba un sentido figurado a la retórica combativa del partido, a lo largo de los años que condujeron a la guerra, la actividad terrorista de Falange se volvió cada vez más activa, generando una fractura entre aquellos más inclinados hacia la acción política y los partidarios de la acción armada. La fractura interna se intensificó, llevando a figuras como Ledesma a ser expulsado del partido. Además, se tornó frecuente la actividad pistolera en las calles, cada vez con mayor intensidad. A esto había que sumarle la persecución política que efectuaba el gobierno republicano, ilegalizando y volviendo a legalizar el partido en 1936. Tal era el nivel armado previo al estallido de la guerra, que se llamaba despectivamente a Falange como funeraria española. Esta actividad fue financiada en mayor medida por Italia, pero el apoyo fue disminuyendo progresivamente a medida que los resultados electorales arrinconaban a los falangistas. A pesar de la iniciativa previa a sumarse al golpe de Estado, este pilló al partido prácticamente descabezado de mandos, pero convertido en la principal milicia aglutinante de la derecha, lo que propició que rápidamente se inflasen sus miembros. Llegó un punto donde a la camisa azul en la zona rebelde se le denominó salvavidas, pues cualquiera de dudosa afinidad política podía salvar el pellejo inscribiéndose en Falange. Haciendo gala de una retórica de salvación y redención, el partido estaba dispuesto a aceptar en sus filas a aquellos obreros de izquierdas que renegasen y abrazaran el ideario falangista. De ser un partido con muchos mandos y poca militancia, se pasó a uno de pocos mandos y mucha militancia. Además, los principales ideólogos habían muerto, Primo de Rivera, Redondo, Ledesma, Ruiz de Alda, y esto despejó el camino para que una nueva generación de mandos se disputase en el destino de la organización. Pero esto lo veremos más adelante. Estáis viendo en pantalla los rangos militares de Falange durante la Guerra Civil Española. Como dato curioso, no hubo mandos por encima de jefe de bandera, comandante, al igual que en el bando republicano no los hubo por encima de mayor de milicias, equiparable también a comandante, a pesar de que teóricamente existía el empleo. Los rangos se portarían en el lado izquierdo del pecho, bajo el emblema del yugo y las flechas. Ya hemos visto en el vídeo sobre cómo fue la Guerra Civil Española, que si no has visto te dejo enlazado, que la república procedió a reciclar sus milicias en un nuevo ejército. Los rebeldes hicieron lo propio, pero las integraron dentro de la estructura del ejército o sublevado existente. Así, el 20 de diciembre de 1936 se promulga el decreto de militarización, por lo cual las diferentes milicias, falangistas, requetes, alfonsinos, etc., pasan a estar bajo control del ejército. En el caso que estamos viendo, supone la abolición de los rangos propios, pasando a ser válidos los correspondientes al ejército. Aún así, se pueden ver los rangos propios de falange debajo de los militares en fotos a lo largo de la guerra. Falange acudió al combate con sus propias insignias y uniformes paramilitares, como la camisa azul, prendas azules o prendas militares con retoque azul maón. A ello había que sumarle elementos distintivos, como las sevillas con su símbolo o el gorrillo isabelino negro, que posteriormente, tras la fusión con la comunión tradicionalista, sería sustituido por la boina roja. Aquellas unidades en combate portaban los distintivos blancos triangulares de primera línea que les diferenciaban de las unidades de retaguardia. Toda esta individualidad fue progresivamente reducida, adoptándose la uniformidad presente en el ejército y relegando la parafernalia propia del partido a actos oficiales y propios. No obstante, se pueden ver en fotografías a lo largo de la guerra que no se llegó a eliminar del todo la parafernalia característica de falange. Fue destacada la participación de unidades de falangistas en los primeros días de la guerra civil, ganando así para los rebeldes ciudades como Valladolid y ayudando en la toma de otras como Sevilla. Se unieron también a las columnas que marchaban en dirección a Madrid, siendo notable su papel en la toma del Alto del León, en la Sierra de Guadarrama. Peor suerte corrieron aquellos que se unieron al levantamiento en aquellos sitios donde no triunfó, como son Madrid, donde se encerraron junto con aquellos sublevados en el Cuartil de la Montaña, Barcelona o Valencia. La organización básica de la falange era en banderas, batallones, de primera línea, combate y de segunda línea, seguridad y servicios en retaguardia. La bandera se subdividía en tres centurias, compañías, estas en tres falanges, secciones y por último en escuadras. Se formaban en función a la necesidad, esto es, de abajo arriba, agrupando unidades menores o fusionando banderas existentes que estuviesen bajas de efectivos. Aunque se suele decir que tanto tabores, banderas y tercios eran lo mismo, es decir, un batallón, los batallones de falange eran algo menos potentes que sus equivalentes del ejército, al contar con tres compañías en lugar de cuatro. A pesar de todo, esta milicia fue la más numerosa de todas las que combatieron en el bando rebelde. La guerra pilló a la falange organizada militarmente a nivel local, esto es, en secciones y compañías, en su terminología, como hemos dicho, falanges y centurias. Aunque tenían sus propios mandos, acudieron al combate en algunos lugares bajo el mando de militares profesionales, pues entre la oficialidad joven existía cierta simpatía política hacia la falange. Rápidamente se advirtió la necesidad de procurarse sus propios mandos formados si no querían verse absorbidos enteramente por el ejército, por lo que crearon sus propias academias, una en Sevilla y otra en Salamanca, esta última con instructores alemanes. Llegó a instalarse una tercera muy brevemente en Zaragoza, pero tras los sucesos de abril del 37 se clausuraron todas y sus unidades fueron enteramente mandadas por mandos militares, quienes no llegaban a ver a los milicianos con buenos ojos y que desde el inicio del golpe habían intentado hacerse con el control de estas fuerzas auxiliares. Debido al decreto de unificación que veremos más adelante, se logró la supeditación total a Franco como jefe supremo de milicias y la designación del general José Monasterio como jefe directo. La milicia nacional fue perdiendo poder político y combativo hasta su disolución a mediados de los años 40. Esto supuso eliminar prácticas como el tuteo con la oficialidad, es decir, el trato de camarada, y supeditar al partido a los intereses del nuevo estado que estaba surgiendo del conflicto. Cuando la falange combatía como milicia, lo hacía integrada en unidades de mayor entidad, brigadas y divisiones, junto con otros batallones del ejército, evitando formar unidades mayores solo de falangistas. No obstante, existe un caso de interés a este respecto, y es que una vez organizado el CTV italiano, se forman las brigadas mixtas, mixtas por ser hispanitalianas, no tienen nada que ver con su equipal enterepublicano, flechas azules y flechas negras, con personal español y falangistas, pero con mandos y material italiano. Posteriormente se creará también la brigada Flechas Verdes. En cuanto a las labores de retaguardia protagonizadas por las llamadas unidades de segunda línea, se encargaban de tareas varias, quizás siendo la más famosa la de actuar como fuerza represora de aquellos señalados como enemigos. Pese a que ambos bandos procuraron dar un aire de legitimidad a lo que no dejaba de ser una clara limpieza política mediante la implementación de tribunales populares y militares, la falange continuó estas funciones, aunque en menor medida a lo largo de la guerra. Como he mencionado anteriormente, el inicio de la guerra encontró una falange fracturada de mandos. En ausencia de Primo de Rivera, se designó a Manuel Edilla como jefe provisional, pues se pensaba de él que no era una persona con ambición de aunar todo el poder falangista en su persona. Esto significaba que Edilla era incapaz de ejercer el control total de todos los cabecillas de falange. En medio de estas intrigas surgía una lucha mayor en el bando nacional, la creación de un partido único de tipo totalitario que les aglutinase políticamente. Los militares estaban dispuestos a enrocarse en torno a la figura de su caudillo. Y es que en el seno de la propia falange había quienes incluso veían buena una fusión con la comunión tradicionalista y encontraron en la figura de Ramón Serrano Suñer quien lo llevase a cabo. Tan solo fue necesario conspirar contra Manuel Edilla, brevemente elegido jefe nacional y sus partidarios, disolviendo progresivamente el control político de la falange para entregárselo a Franco, quien asumiría el puesto de jefe nacional de FED y de las Jons, falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, el nuevo partido resultante de la fusión. Toda disidencia fue represaliada, incluso el propio Edilla fue procesado y condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada. En general, la medida fue recibida con indiferencia por los miles de hombres en armas de la falange, más preocupados por el desarrollo de la guerra y bastante diluidos políticamente de sus ideas originales. El nuevo partido se convirtió en el único oficial del Estado, al servicio del cual se ampliarían recursos como el auxilio social, creado por Edilla, el sindicato de estudiantes o el frate de juventudes. Al igual que otros países europeos, totalitarios, tenían sus propios partidos únicos, ahora España tenía el suyo, totalmente desvirtuado de sus valores originales y que fue progresivamente perdiendo relevancia a lo largo del franquismo. Mención aparte merecen aquellos que, políticamente comprometidos con sus ideas, acudieron a Rusia con los diferentes relevos de la división azul, para ayudar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, como dicen, ya es otra historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Falange es un tema muy denso que he intentado resumir como mejor he podido. Por lo que si pensáis que me he dejado algo importante o os gustaría complementar el vídeo, os invito a que lo hagáis en los comentarios más abajo. En el vídeo de la semana que viene, tendréis una reseña del libro Sin bolsa en el ferro. Este documento es muy interesante para la identificación de munición de arma ligera empleada durante la Guerra Civil Española, así como de su procedencia y fabricación. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Así YouTube os avisará cuando suba nuevo contenido y no os perderéis nada de lo que vaya subiendo. Si hay algún tema que no haya tratado y os gustaría que hiciese un vídeo sobre él, podéis decírmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.